Muy buenos días a todas las representaciones de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, encabezados por la doctora Elizabeth Sherwood y a la señora Jody Thomas, hoy que está presente la viceministra adjunta, Tricia Guedes. Muy bienvenidos y de parte de México me permito presentar en primer lugar parte de México también a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, también al general secretario Luis Cresencio Sandoval González de la Defensa Nacional, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, al doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, así como al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, también al jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, así como a nuestro embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, también el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, que está de manera virtual, así como al subcomisionado del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Tagle Marroquín. También está Saúl Parraibarra, secretario general de CNI, el procurador fiscal Arturo Medina Padilla y también el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez. ¿Alguien más que me haya faltado? Ah, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, quien también nos hace el honor de su compañía. En este breve mensaje decirles a las delegaciones visitantes que estamos muy contentos con su presencia y con el avance de los trabajos que se han tenido. Y en primer lugar decir que México es su casa. Estamos haciendo frente a la responsabilidad del esfuerzo trilateral de los gobiernos encabezados por los mandatarios Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, quienes decidieron que buscáramos una solución conjunta al tráfico de drogas sintéticas, tráfico de armas en América del Norte. Y lo estamos logrando con empeño y responsabilidad para proteger a nuestros pueblos a través de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, principalmente el fentanilo y armas de fuego y municiones. Como parte de esta labor es que hemos continuado con el plan conjunto para atender una problemática de salud pública por el consumo de drogas, en especial el fentanilo y que genera muertes por sobredosis. Para evitar que este fenómeno aumente, hemos acordado cooperar en una relación de absoluto respeto a la soberanía de cada nación. Se trata de un asunto humanitario y de fraternidad universal. En México, actuamos para frenar las operaciones de quienes procesan las drogas sintéticas mediante la detención de delincuentes y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. En el gobierno del presidente López Obrador, se han inhabilitado 1.788 centros de procesamiento clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas. La afectación económica a la delincuencia organizada por esta causa es superior a 1.6 billones de pesos, pero lo más importante es que se salvó la vida de millones de personas. La lucha contra las drogas ha llevado décadas y no ha podido ser resuelta únicamente con medidas coercitivas. Se requiere también una mano de apoyo, una mano de prevención e información que ayude a concientizar a las familias sobre el peligro que representa el consumo de químicos de uso industrial. Es por ello que hemos realizado acciones en materia de salud para prevenir las adicciones con la campaña Si te drogas te dañas, que encabeza la Secretaría de Educación Pública Mexicana y se han entregado millones de guías para docentes y para madres y padres de familia. Y se incrementó la difusión, la vemos en las redes sociales, en radio y televisión, por el área de comunicación de presidencia. De este lado, seguimos insistiendo en que los precursores químicos llegan de Asia a América del Norte. Los grupos criminales que envenenan a nuestras poblaciones usan a México para trasiego de drogas sintéticas. Con colaboración e inteligencia y planes conjuntos, podemos aplicar mejor la ley, cortar las cadenas de suministro y superar el número de incautaciones de armas de fuego que llegan a nuestro país de manera ilícita. Los esfuerzos del Estado mexicano también se han centrado en afectar la capacidad económica de los grupos delictivos a través de la UIF, de la Secretaría de Hacienda, para seguir la pista al dinero ilícito. Eso es muy importante. De esta manera, damos golpes certeros a organizaciones delincuenciales mediante el uso de la inteligencia operativa y también inteligencia financiera. En el gobierno de México estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para hacer realidad la pacificación del país con tres premisas fundamentales, cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. Y tenemos claro que tanto naciones consumidoras como de tránsito debemos asumir la responsabilidad de trabajar juntas para construir la paz y la salud en la región. Por eso, aunque a veces haya debate, discusiones, tenemos que fortalecernos como región para seguir siendo el principal polo de desarrollo del mundo. Sepan que en el Gabinete de Seguridad de México tienen aliados para trabajar en favor de la seguridad y de la salud de la gente de América del Norte. Porque solo juntos, México, Estados Unidos y Canadá, vamos a lograr, más que de forma separada, las tres naciones juntas construimos la paz.